Vale, en este video vamos a aplicar la sobrecarga de operadores a un caso interesante que es este, por ejemplo. Si tengo una estructura que se llama struct punto, donde internamente tenemos x e y, es un punto bidimensional, ¿no? Y yo puedo trabajar con puntos en mi programa, así, punto p1, p2, ¿vale? Claro, pero es un poco palo, por ejemplo, si quiero sumar p1 y p2, sumar p1 y p2 sería como, bueno, considerar que estos puntos son como vectores y entonces hacer un vector que es la suma de los dos, ¿no? ¿Vale? O sea, que sumo coordenada a coordenada, es decir, sumo las x con las x y las 6 con las y, es decir, realmente lo que quiero hacer es esto. Es un punto p3 y la x de p3 es la p1x más p2x y luego la y de p3 es p1x más p2x. Perdón, y. Cuidado. Las x con las x y las 6 con las 6, ¿vale? De hecho, creo que tengo la pizarra por aquí mes o menos preparada. Espérate un segundito, hago así. ¿Vale? O sea, que tú tienes las coordenadas, si tienes un punto por aquí que puedes considerar un vector, la suma de vectores es como colocar los dos vectores y conseguir uno, que es, digamos, que parte de la base de uno hasta la flecha de este de aquí, ¿no? O sea, el vector suma es el rojo, ¿vale? Y los vectores, digamos, p1 y p2, si consideras puntos como vectores, ¿no? Cuando tienes dos coordenadas es más o menos lo mismo. Haces así, ¿vale? Y este sería p3, ¿vale? Entonces, bueno, eso es la típica suma de vectores. Entonces, estas instrucciones me hacen eso. Pero el problema que yo veo, ¿vale? Yo creo que todo el mundo lo ve muy claro, es que lo que sería muy bueno es hacer así. No, no todo eso de aquí. Esto confunde un poco, hay un montón de puntos. A ver, no es que sea tan difícil, pero, pero, jo, ¿no? Si tienes que sumar varios y, bueno, no sé, la verdad es que es mucho más corto esto. Y cuando tú lo lees, esto se entiende mucho más rápido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la suma, la suma. Vamos a hacer un operador, ¿vale? Que devuelva un punto y suma dos puntos, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? Entonces, a ver, vamos a pensarlo un segundo. Esto de aquí, lo primero que hay que pensar es, ¿cómo se va a invocar la suma de puntos? Se va a invocar como una función así. P1, P2. Operator más de P1, P2. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el primer parámetro? Un punto. ¿Y cuál es el segundo? Un punto. Como que no se modifican, pasan por, son parámetros de entrada, ¿no? Y como son tuplas, pues, y ocupan bastante, ¿no? Cada double ocupa 8 bytes, pues, tenemos que intentar ahorrar. Entonces, los pasaremos por referencia y pondremos el const. ¿Y luego qué devuelve eso? Pues otro punto, ¿no? Entonces, a ver, la función devuelve un punto. Se llama operator más. Ahí está, operator más. Recibo un punto por referencia, pero constante, para no modificarlo. Le podemos llamar P1 también, no pasa nada. Y P2 también. Punto 2, P2, así. ¿Vale? Y ahora, ¿qué digo yo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que devolver un punto nuevo, ¿vale? Haremos así. Punto, resultado. O le pongo res, directamente. Y hago res x, es igual a P1 x, más P2 x. Y res y es igual a P1 y, no, P1, sí, P1 y, más P2 y, ya está. Son instrucciones muy parecidas a estas. Estas las voy a quitar ya, no las quiero, no quiero hacer nada de eso. Solo quiero hacer una vez. Solo quiero hacer una vez. Y ya, aprovecharlo para siempre más. Y return res, eso es lo que hay que hacer aquí. ¿Vale? Entonces, estas dos instrucciones son la misma, exactamente. Pero claro, la cómoda, la bonita, es esta, ¿no? La que yo quiero utilizar es esta. Lo de operator más es para que veáis que eso existe, ¿no? Pero lo voy a dejar para que veáis que compila, ¿eh? Eso compila perfecto. No sale nada por pantalla, ¿no? Pero compila muy bien. Entonces, ya está, ya puedo sumar puntos. Perfecto, fantástico. Pero ahora lo que me encantaría es, para mostrar el resultado, me encantaría poder hacer así, ¿no? P3 en DELE, ¿no? ¿Vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues nada, hay que sobrecargar el operador. Menor, menor, para lo stream, ¿vale? ¿Cómo es el operador ese? Fijaos, tiene una parte que es fija, ¿eh? Que es esta. Cuando tú recibes un, uno stream y quieres operarlo con algo, ese algo va por referencia, ¿eh? Constante, es decir, recibes un punto que no vas a modificar pero que no quieres copiar tampoco, ¿vale? Y luego recibes el objeto, en este caso, cout, si os fijáis, ¿vale? O stream, ¿vale? Ese es el tipo. Y lo recibes por referencia porque cuando tú, digamos, muestras algo por pantalla o utilizas el cout, realmente le estás modificando partes de su interior, digamos. Entonces tiene que ser modificable, ¿vale? Y luego también lo tienes que devolver. Es una regla importante para poder encadenar, ¿eh? Las llamadas a, estas llamadas al operador menor, menor, ¿vale? Entonces, ¿cómo se muestra un punto por pantalla? Pues muy fácil. Vamos a hacer la versión de que, de que, esto a veces se pinta también en mates, ¿no? Si dices que este, este punto es el 5, 3, pues lo pintas así. 5, 3 y con una coma y unos paréntesis, ¿no? Eso se hace bastante. Como que es una tupla de, de estos valores. Pues lo que vas a hacer es utilizar el O, ¿eh? Vamos a mostrar la X del punto. Luego una coma y un espacio después, ¿eh? Que yo soy manía así y tal. Y luego un paréntesis, ¿vale? Una cosa muy importante es que no pongáis aquí en DELE. ¿Eh? Que no lo pongáis. Porque en DELE se pone en el main, no en el, o sea, el operador de mostrar puntos se tiene que preocupar estrictamente de devolver, ¿eh? De devolver, de mostrar por pantalla un solo punto, ¿vale? Y el en DELE no forma parte de eso. Porque el en DELE realmente no tiene que ver con mostrar puntos. Tú podrías, tú podrías querer mostrar puntos seguidos así, ¿eh? O sea, 1, 1 y seguido de este 0, 0 y seguido de este, ¿no? Y todos en la línea. Y luego a lo mejor quieres bajar a la siguiente línea y mostrar otra línea, ¿no? Donde hay esto, etcétera. O sea, que tú quieres poder escoger desde fuera. Entonces el operador, eso no lo tiene que escoger. O sea, que lo que me estoy refiriendo es, aquí no va en DELE. Esto tenéis que quitarlo. Si lo ponéis, quitarlo, ¿vale? Y luego lo último es que hay que devolver el O. Return O. Pero os voy a explicar un truco muy interesante. Y es, resulta que toda esta operación de aquí, el resultado final de esto, como también es invocar el operador menor menor sobre otros objetos, también devuélve el O. Entonces yo lo que hago normalmente es, y hace mucha gente, es hacer así. Return O, todo eso. O sea, el resultado de la propia expresión es el objeto O, ¿no? Porque estoy aplicando el operador este varias veces concatenado, pero si todo el mundo se porta bien, ¿no? Con los enteros y tal, y la avería estándar está bien hecha, el resultado final de toda esta expresión es el propio objeto O. Entonces eso es lo que yo devuelvo también, porque me lo han pasado. Entonces en el caso de Cout se devolverá Cout, ¿vale? Y de hecho, toda esta expresión devuelve Cout también, ¿no? O sea, tú lo puedes usar en varios sitios. Eso explica un poco a lo mejor los que hayáis visto el vídeo del while CIN y todo eso, pues por qué puedes poner un CIN dentro de un while, ¿no? Ahí, bueno, en fin, eso es un inciso tonto. Ya lo tenemos preparado, yo creo que sale un pedazo de programa muy chulo. Lo único que pasa es que no hemos inicializado la X y la Y de estos dos puntos. Vamos a poner 0, 0, no, 0, 0, 0, 5 y luego 5, 0, por ejemplo, ¿vale? 5, 0, que son unos vectores que son vertical y horizontal y en teoría, claro, si sumamos las X y Y de esto correspondientemente saldrá 5, 5, en teoría, ¿no? Vamos a probar, ¿va? A ver, fijaos, 5, 5, clavaico. Y además con sus paréntesis todo mono y el programa, ¿vale? Tú dices, bueno, a ver, me toma un tiempo hacerme el operador y tal, pero vamos a olvidarnos, venga, ya lo hemos hecho, ¿no? Hace un rato. Y ahora este programa de aquí, a mí me parece gloria pura, ¿eh? Los programadores en Java están hartos de escribir llamadas a métodos directamente porque no tienen operadores, ¿no? A ver, los programadores en C++ están hartos también de equivocarse haciendo operadores, ¿no? Y tener que buscar los errores que genera el hecho de hacer operadores. Pero cuando tienes cuidado de hacer las cosas como Dios manda, esto es gloria pura. O sea, mirad qué programa es chulo. Punto 1, p2, p3, sumo dos puntos y muestro los puntos, anda. Eso es muy claro, ¿no? Tiene la máxima claridad que debería tener, digamos. Y has fijado que requiere poco trabajo, lo que pasa es que es muy técnico esto, ¿no? Es muy preciso, ¿eh? Este operador tiene que ser así, este también, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un ejemplo. Con los puntos ya veremos más ejemplos y poco a poco ya nos iremos metiendo en operadores más interesantes y demás. Gracias.